Con alma de niño y cuerpo de mujer Guardas tus muñecas en un viejo Moisés Porque descubriste poemas de amor Y que te alejaron en nubes de algodón Sueña, niña y mujer Busca amor a esa piel Despertar esa pasión de amar por primera vez Despertar entre los brazos De quien fuera tu ladrón Amiga de la luna, te llamaron las estrellas Quizás por ser tan bella, romántica princesa Eres la doncesa de aquel cuento de amor Tan suave, tan frágil, tan sena de ilusión Sueña, niña y mujer Busca amor a esa piel Despertar esa pasión de amar por primera vez Despertar entre los brazos De quien fuera tu ladrón Despertar entre los brazos